Nos alegra verte bien, comentame cómo fue lo sucedido, un golpe muy fuerte en tu auto, contame cómo lo viviste. Sí, un golpe muy fuerte, bueno, naturalmente con susto, por las velocidades que se manejan acá también en Buenos Aires, y bueno, una situación desafortunada, un encontronazo con Mariano Werner en la horquilla. Entiendo que Mariano no me ve, llegamos a la última curva, él se venía trabando con Canapino, atrás de él venía Santero, Santero me ve, me deja pasar, y yo entiendo que Mariano también, porque se abre, queda muy fuera en la horquilla, cuando yo lo estoy pasando por dentro, él viene hacia adentro, como para abrir su vuelta, y yo estaba ahí, y ahí se tocan los autos, se golpean a la par, siendo un movimiento en la dirección, pero no percibí que estaba rota del todo, y bueno, cuando llegué a la S del Ciervo, doblé y seguí derecho. Físicamente, ahora tenés algún dolor, ¿qué dolor percibiste al momento del impacto? Una leve molestia en el pie izquierdo, que creo que es porque cuando yo voy a pegar a las gomas, va todo lo frenado posible, y en ese momento te agarra haciendo presión en el freno, y bueno, están todos los pedales muy cerca, son de metal, algo pasó con el freno, me duele un poquito el pie, poco, pero la parte más importante, en estos casos, que son la columna, la espalda, la parte del cuello, estoy bien. Bien, la seguridad del auto y del circuito funcionaron muy bien, ¿qué comentás? Sí, funcionaron muy bien porque la velocidad es muy alta, digamos, ahí llegamos a 230 kilómetros, y yo alcancé a frenar no sé cuánto, si pegué a 180, a 200, a 170, no lo sé, tenemos que ver los datos del auto, pero sí que son golpes fuertes, y bueno, más aún con lo espectacular que es el vuelco, ¿no? Cuando uno vuelca, la imagen es más espectacular, pero a su vez suaviza, porque lo fuerte son los golpes secos, acá cuando uno se va desacelerando, el golpe es más suave. Bien, queda saber si podés largar la serie mañana, hay que ver los daños que tiene el auto. Sí, el auto está muy roto, el equipo está predispuesto a trabajar, a intentar recuperarlo, veremos si eso es posible para mañana. Bueno, Matías, nos salió a verte bien, y bueno, mucha suerte. Muchas gracias a ustedes, gracias.